Get ready with me para ir al aeropuerto donde está el bus Porque nos vamos para España Nos vamos para España Solamente tengo una hora Uy me asusté Solamente tengo una hora para arreglarme la cara Porque lo voy a decir todo Primero voy a echar esto en los labios Para que sea bien hidratado Voy a echarle ese otro Este me encanta Porque ese es Ese es más bien seco Y ese es como más Mucho mejor Y ese es más bien Y ese es más bien